Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Avance Hexatlón al estar. ¿Qué ocurrirá hoy viernes 15 de abril en el capítulo 59? Los problemas y la presión podrían afectar aún más a los atletas en los días restantes de la competencia. Los últimos días dentro de las tierras de Hexatlón al estar pondrán a prueba a cada uno de los atletas que buscan convertirse en las siguientes estrellas de la competencia. Los participantes han tenido que superar varios obstáculos durante su estadía en las playas de República Dominicana. Ahora finalmente descubrirán si son lo suficientemente fuertes física y mentalmente como para poder superar el último tramo del reality show y regresar a casa con una de las victorias más importantes. Hasta el momento, de lo contrario, la derrota podría dejarlos marcados para siempre. Desde el primer día el camino no ha sido nada fácil. Los participantes han tenido que enfrentarse no solo a grandes atletas, sino también a ellos mismos y sus pensamientos autodestructivos. Estar dentro de Hexatlón al estar no ha sido una tarea fácil y la presión por tener que ser el mejor puede llegar a dejar cicatrices bastante profundas en los atletas azules y rojos ya que no sería la primera vez que dejarán ir la oportunidad de ganar en la competencia. Sin duda el último tramo de Hexatlón al estar pondrá a todos los televidentes bastante nerviosos debido al fuerte potencial de cada uno de los atletas. Lamentablemente solo existirá lugar para un ganador en esta nueva temporada y lo obtendrá el atleta que más. Pelee por él en estos últimos días de competencia y que realmente esté dispuesto a todo con tal de pasar a la final y levantar el trofeo colosal. ¿Qué ocurrirá hoy en Hexatlón al estar? Xavi Márquez se ha convertido en uno de los atletas favoritos para ganar la competencia por parte de los azules. Su perseverancia desde el primer día demuestra que está listo para llevarse a casa el trofeo que lleva persiguiendo. Por varios años, siendo su hija su mayor motivación en esta temporada, puede que podamos ver a un Big Papi. Bastante cambiado en el último tramo de competencia, tanto que no sería nada raro que se lleve la victoria. El equipo rojo se encuentra un tanto dudoso acerca de su camino y desempeño en este tramo de Hexatlón al estar. Su hambre por poder podría nublarse bastante la vista en este punto y sus constantes problemas internos dañarían bastante el avance que ya habían hecho después de las constantes peleas semana a semana. Ahora el tema de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro sigue atormentándolos a tal grado de dudar de sí mismos.